Luis, bienvenido, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación. No nos cansamos de hacer este llamado, ¿no? Y los colombianos seguimos creyendo que ahorrarnos una plata es ahorrárnosla en procedimientos estéticos que son innecesarios, ¿no? A ver, en cuidados que son innecesarios. ¿Y yo para qué quiero una cirugía en una...? En una gran clínica, si me la pueden hacer aquí en la casa de Doña Pepita. Sí, Doña Pepita me la hace también, ella limpió muy bien. Sí, sí, sí. Sí, pues mira, yo cuando venía aquí hacia el estudio pensaba qué mejor forma de empezar el día que tratando de salvar vidas. Y finalmente, estos espacios que ustedes abren como medios y este esfuerzo que hace la sociedad científica, la sociedad de cirugía plástica, va encaminado a eso, a salvar las vidas. Cada número que reporta la Secretaría de Salud como muerte es una persona que debería estar viviendo y que por una imprudencia y por tomar una decisión equivocada, en este momento ya pues no está con nosotros. Entonces, hacia allá va encaminado como toda esta campaña que está haciendo la sociedad de cirugía plástica y es concientizar a la gente de que tomar la decisión de someterse a un procedimiento de cirugía plástica o estética representa unos riesgos y hay que hacerlo de una manera responsable. Algunas de esas situaciones o de esos puntos que deberían ponerlo a uno a sospechar. Digamos que de una vez el precio, un precio muy bajo para un procedimiento que normalmente uno sabe que es costoso, ya uno debe decir algo raro hay. Sí, total. Yo creo que ese es uno de los puntos que más lo hace uno dudar. Hay que hacer la tarea, eso es lo que nosotros decimos. Si uno va a tomar una decisión tan importante como someterse a una cirugía, hay que investigar, hay que investigar en todas las herramientas que tenemos y preguntar posiblemente con varios especialistas. Y los precios bajos definitivamente algo esconden. Es muy difícil encontrar un tratamiento con costos muy bajos. Sí. Bueno, yo me imagino que ustedes como sociedad de cirugía plástica y estética han detectado las trampas más comunes que ofrecen las personas inescrupulosas, los sitios donde funcionan. ¿Cuáles son esas reglas generales? Aunque la imaginación y la creatividad de los estafadores es muy grande. ¿Pero han detectado algunas reglas generales? Pues mira, lo más preocupante es que gran parte de estos procedimientos los están realizando personas que no están capacitadas y que ni siquiera tienen un título médico. Son las vecinas, las personas que de pronto se esconden detrás de un título de estética o de este tipo de carreras intermedias técnicas, pero no son médicos. Entonces eso ya es como la primera alarma que uno debe tener, la persona que realiza el procedimiento. Exacto. Y, o sea, aunque no todos los esteticistas, porque eso es cierto, son irresponsables. Hay una gran mayoría de esteticistas con toda la responsabilidad del mundo, cosmetólogos, que saben que solamente pueden hacer ciertos procedimientos no invasivos si los realizan con toda responsabilidad. Dude usted de que un esteticista o un cosmetólogo le ofrezca una cirugía invasiva, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es una cirugía invasiva? Es todo lo que va a penetrar el cuerpo, por llamarlo de alguna manera. Una cortadita chiquita, que yo le haga aquí, chiquitita, pues que porque no sé, mire, es menos de un centímetro, son cinco milímetros con dos milímetros de profundidad. ¿Eso es invasivo? Eso es invasivo. Las últimas normas de la Secretaría de Salud, inclusive, lograron sacar muchos de los equipos que se usaban en estos centros de estética, precisamente por considerarlos invasivos. Entonces, únicamente ellos pueden hacer tratamientos que no son invasivos. Y lo que tú dices, Mauricio, es muy cierto. Estas carreras y estas profesiones son nuestra mano derecha. Son las que nos ayudan a manejar a los pacientes en muchos casos. Pero hay personas inescrupulosas que van más allá y empiezan a ofrecer procedimientos que no deben hacer y que los hacen también en situaciones y en lugares que no son los adecuados. Pero yo le pregunto una cosa, ¿las inyecciones son invasivas? Las inyecciones son invasivas. O sea, cuando yo le hice, yo le voy a hacer un procedimiento con inyecciones, estoy haciendo un procedimiento invasivo y hay personas que no están autorizadas para realizarlo. Claro, y ese es uno de los principales problemas que hay. Por ejemplo, las inyecciones que venden como supuesta vitamina C o rellenos para aumentar volúmenes en ciertas partes. Por ejemplo, la cola, los glúteos es como lo más llamativo. Son procedimientos invasivos y no se deben realizar. ¿Sí existe una sustancia que se use sencillamente inyectada para aumentar el volumen de alguna parte del cuerpo? No existe, no existe. Lo único es el tratamiento con grasa de la propia persona, que significa hacer un procedimiento más largo. Una cirugía ya larga y en fin. Exacto, con anestesia bajo todas las normas, digamos, de cirugía que se necesitan. Pero no existe ningún tratamiento milagroso que prometa mejorar, digamos, el volumen. Con una sustancia ajena, venga que le inyecto unos centímetros de esto y de pronto puede... Exacto. Eso es poner en riesgo no solo el resultado, sino la vida de la persona. Doctor, una claridad, pero por temas de términos. Tenemos aquí, de hecho, en pantalla, no existe la cirugía estética, existe la cirugía plástica estética. ¿Cuál es la diferencia ahí? Digamos que son términos que confunden a las personas y básicamente lo que se ha querido decir es que la cirugía estética tiene que estar ligada a una especialidad médica. Es básicamente eso, ¿no? Y esto es porque muchas personas, como lo estamos diciendo, están tratando como de hacer procedimientos estéticos sin tener, digamos, una especialidad o una experiencia y una trayectoria académica para poderlo hacer. Sí. ¿Cómo sé yo que el cirujano que me ofreció hacerme un tratamiento estético es bueno o está reconocido? Mira, es muy fácil. Lo primero es perder el miedo a preguntarle a esa persona. Si la persona no tiene nada que ocultar, seguramente le va a ofrecer toda la información al paciente. Y lo segundo es que existen muchos lugares donde se puede preguntar por las credenciales, tanto del especialista como del lugar donde se va a hacer el procedimiento. Entonces, la página de la Secretaría de Salud las tiene y las sociedades científicas lo tienen. En el caso de cirugía plástica, la página de internet de la sociedad, que es www.cirugiaplastica.org.co, tiene todo el listado de médicos que están afiliados a la sociedad. Hay otras especialidades, digamos, que tienen, que comparten algunos campos con la cirugía plástica y que también realizan cirugías estéticas y que están entrenados para eso. Por ejemplo, otorrinolaringología, por ejemplo, en algunos casos dermatología, oftalmología. Ellos también están agremiados en sus sociedades donde les pueden dar como esa información. Doctor, se me acaba de ocurrir aquí viendo las imágenes que usted está hablando y miramos las imágenes. Esto no es de su especialidad. Los dientes, yo sé, pero ¿qué información tiene? Hay operaciones de cirugía plástica estética con los dientes que nos puede advertir, aunque yo sé que la odontología es otra rama, que tiene otras condiciones, pero en general. Sí, la odontología es también como una de las profesiones con las cuales trabajamos permanentemente en llave para hacer procedimientos estéticos y ellos están reglamentados. Obviamente, así como nosotros tenemos nuestra reglamentación, todos los procedimientos estéticos de odontología tienen, digamos, una reglamentación para poderse llevar a cabo sin comprometer la vida o poner en riesgo a la persona. Bueno, la sociedad de cirugía plástica, digamos, se ha puesto también en contacto de alguna manera con las clínicas privadas. ¿Por qué le voy a preguntar esto? Porque muchas veces también hay estas personas inescrupulosas que de pronto tienen un título de otro país o no lo tienen, pero dicen que lo tienen, en fin, y sencillamente alquilan un consultorio. Entonces, la gente llega a una muy buena clínica y cree que porque ese consultorio está en esa muy buena clínica, pues ya el médico es muy bueno y resulta que no. ¿Se ha hecho algo con las clínicas, por ejemplo, para que revisen los papeles de los médicos que llegan a trabajar ahí? La Secretaría de Salud les exige a las clínicas que revisen todas las hojas de vida de sus médicos y las clínicas también se cuidan porque obviamente va en contra de ellos llegar a tener alguna complicación. Ahora, cuando estamos hablando de complicaciones en cirugía estética o cirugía plástica estética, no estamos hablando solo de este tipo de procedimientos realizados en estas clínicas, estamos hablando de procedimientos realizados en garajes, textualmente, en apartamentos, textualmente, y cada vez con la reglamentación y el cerco que le hacen las entidades a estos sitios clandestinos, se vuelven más clandestinos. Entonces, se convierten en consultorios de apartamentos, en consultorios de oficinas y en consultorios a domicilio que van y le inyectan cosas a las personas en su casa y eso realmente pone en riesgo la vida de cualquier persona. Pues bueno, doctor Santiago Ruiz Génico, vocero de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, muchísimas gracias. No, a ustedes sí, gracias por crear este espacio porque realmente creo que de esta manera estamos salvando vidas y estamos disminuyendo el riesgo de que las personas tomen decisiones irresponsables. Doctor, una pregunta, ¿por qué le dicen cirugía plástica? No me parece que están trabajando con plástico. ¿Por qué? Porque es la capacidad de moldear los cuerpos y esa es como la... Ah, la plasticidad. Ah, entiendo. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, que tenga un buen día. Muchas gracias.